Dentro del ámbito del Centro de Cultura Emprendedora de nuestra universidad y de la incubadora de empresas se generó este instrumento que es novedoso porque es un trayecto de formación en desarrollo emprendedor que es transversal. Tenemos alumnos y graduados de todas las carreras de nuestra universidad. Superó ampliamente las expectativas que teníamos con relación a la convocatoria porque habíamos puesto un cupo inicialmente de hasta 80 personas. Lo tuvimos que ampliar y se superaron las 130 inscriptos. Realmente están cubiertas todas las facultades y las diferentes carreras. Tenemos asistentes de todas ellas. En este caso se inició el primer módulo que son 20 horas y así se completa el trayecto de formación con 8 módulos de 10 que hay a disposición. Entonces allí de esos 10 hay algunos que son obligatorios y otros electivos y se completan en un arco de dos años, digamos. En este primer año vamos a estar dando el módulo 1 y 2 y ya el resto quedará para el cuatrimestre del 2020 y se va a terminar en el primer cuatrimestre del 2021. ¿Más de 100 inscriptos esto habla del interés al menos que hay por emprender, por conocer más sobre este tema? Sí, casualmente surge un poco de la necesidad de tener sistematizado un esquema de formación para aquellos que tienen la necesidad o la vocación de generar un emprendimiento independientemente de cuál sea el perfil del emprendimiento. Esto puede ser una ONG, un emprendimiento de impacto ambiental, social, una empresa de base tecnológica o industrial, digamos. En ese sentido este tipo de instrumentos, así como lo han sido las becas de estímulo y la vocación emprendedora, han tenido una recepción muy buena por parte de la comunidad universitaria porque justamente atiende a una necesidad que estaba latente y cuando se generaron estas estructuras rápidamente se internalizaron en los estudiantes y graduados de nuestra universidad.